Y ahora nos vamos a la capital de la nación donde nuestro director de noticias, Camilo Loret de Mola, se encuentra. Está exactamente en el Capitolio y ha tenido la oportunidad de conversar con varios congresistas para poner en contexto la realidad política actual de los Estados Unidos. Veamos. Y aquí estamos con María Elvira Salazar, nuestra representante, que hemos sido testigos de que tiene una jornada que no para, no termina nunca. Yo me acuerdo de ese micrófono. Así mismo. Además, este es su caso. Sí, gracias. Aquí empezamos juntos. Él era mi jefe. No, al revés. Pelegamos muchísimo por la jefe de la tuya. No, pero claro, un gran profesional. María Elvira, muchísimas gracias. Oye, ayer la noticia mundial fue la presencia de Donald Trump en Miami. Sí, y después en el Versailles. En el Versailles. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, es que él es muy pintoresco. Él es muy pintoresco y sabemos que por eso es que es tan conocido y tan querido por tanta gente. Y bueno, es el sistema judicial que yo no estoy diciendo que los cargos que se le imputan son unos cargos serios. Pero si se va a tratar al presidente Trump de esa manera, entonces también se tiene que tratar a Hillary Clinton y al presidente Biden y a Pence y a los otros funcionarios que han estado en la primera magistratura que han tenido también problemas con documentos clasificados. Entonces, no es que es solamente para uno y no para los otros. También es verdad que el Departamento de Justicia, sabemos que la mitad del pueblo norteamericano considera que en este momento hay una cacería de bruja en contra de un hombre que fue presidente y que ahora quiere volver a postularse para ese puesto. Entonces, el problema en esta situación no es Trump, ni es Pence, ni es Biden. Es que está perdiendo la institucionalidad americana y esa fiel creencia que tenía la humanidad entera en que los Estados Unidos tenían una estructura y unas instituciones que eran intocables. Eso se está magullando y ahí es donde está el problema. Y el resultado final, después de la jornada, después del pase por el Versailles, después de lo que viste, ¿qué tú crees? ¿Afecta a Trump? ¿Lo mantiene igual? ¿Lo mejora? Mira, las encuestas dicen que cada vez que hay una situación donde el pueblo percibe que lo están atacando, que las instituciones judiciales lo están atacando, las encuestas suben. Pero al final de todo, el que va a decidir es el que vota en Iowa, en New Hampshire, en South Carolina, las primarias republicanas. Esa son la gente que manda. Gracias a Dios que es el sistema electoral norteamericano. ¿No nos encantaría tener ese sistema en Venezuela y en Cuba? Ojalá. Entonces. Mario, mira, hablemos ahora de tu labor legislativa. Sí. Tienes dos proyectos. Estoy cansada, estoy bien cansada hoy. ¿Se te nota? Sí, pero bueno, aquí estamos. Pero tienes dos proyectos. Ley Dignidad, que dice que tiene apoyo en ambas cámaras. Sí. Y algo que nos sorprendió a muchos, que es la ley de ajuste venezolana. Sí, claro, a los venezolanos, que sabemos que los venezolanos están pasando una situación insostenible y que regresar a Venezuela no es posible. Por eso entonces yo soy la representante por los republicanos que está presentando en la Cámara de Representantes una ley que le da la permanencia a los venezolanos que ya están aquí para acogerse a algo así parecido a la ley de ajuste cubano y que entonces puedan ir hacia la ciudadanía. Eso es una sola vez. Un camino a la ciudadanía. Un camino a la ciudadanía y para que entonces puedan hacer su vida en los Estados Unidos. Es una ley que permite una vez. Todo el que está aquí, el que llegó hasta creo que el año pasado, hay una fecha límite y de ahí, si está aquí, se puede hacer ciudadano norteamericano. Que es lo mismo que tienen los cubanos. Nosotros tenemos la ley de ajuste cubano del 66, pero eso es eterno. Esto es una sola vez para todos los hermanos venezolanos que están aquí. Y esos venezolanos de pueblo que están aquí, si quieren apoyar ese proyecto de ley, si quieren manifestar su respaldo, ¿qué pudieran hacer? Que levanten el teléfono y llamen a sus representantes federales donde quiera que estén. Si es el 27, yo María Elvira, o es Carlos Jiménez, o es Mario Díaz-Balá, o es Debbie Wasserman, o es Federica, todos los representantes, independientemente del estado donde esté o del distrito donde esté, levante. Así es como se hace en la democracia. Llama al que te representa. Esa es la cantidad de llamadas que yo recibo para todo tipo. He visto cómo te tocan las puertas, inclusive. Bueno, para eso estamos. Yo defiendo este sistema porque es el que queremos en Cuba, en Venezuela y en toda la América Latina. ¿Qué es la ley de dignidad? Ah, la ley de dignidad es para resolver el problema más grande que tiene este país. Tú sabes que yo siempre me meto en las cosas chiquitas. Siempre. Entonces yo me metí en tratar de mejorar y de arreglar un tema que hace 37 años que nadie lo toca porque todo el mundo le tiene un poco de temor, que es inmigración. Pero sabemos muy bien de que hay una frontera que está a la desbandada y sabemos muy bien de que hay cientos de industrias en este país que no tienen manos para trabajar. Entonces, si tú tienes millones y millones de indocumentados, sácalos de la oscuridad. Darles dignidad, no ciudadanía, dignidad, el estatus dignidad. Para que puedan trabajar, ir a su casa, pagar impuestos, comprar una casa, puedan criar a sus hijos americanos, puedan pagar impuestos sin tocarlos ningún beneficio. ¿No es una amnistía? No, no. Amnistía es lo que tienen ahora. Amnistía es que ahora viven de gratis. No. Aquí nadie puede vivir de gratis. Aquí todo el mundo tiene que tener un tipo de estatus. O green card, o ciudadano, o un estatus dignidad. Y dicen que esta propuesta ha tenido buen respaldo en ambos partidos. Bueno, tengo una gran ayuda por parte de los demócratas en Verónica Escobar, que ella es lo que se llama, la que presenta al Congreso Federal esta ley. Y ella me está ayudando a traer el apoyo de los demócratas. Porque es que este país se compone de partidos, los reembolos demócratas, los demócratas. Y todas las leyes se debieran pasar con apoyo de ambos. Esto de un partido o el otro, no. Eso no es de la manera que los padres fundadores escribieron la Constitución. Que por cierto, muchos de ellos pasaron por aquí, por este pasillo. Así mismo. Sé que tienes una votación, hasta 13 votos tienes ahora. Hoy tenemos 13. Por eso no me puedo ir, lamentablemente, sin hablar de Cuba. Tenemos los ruidos de una base china de espías. Y tenemos la situación del Internet, de la libertad, que está muy mal. Cuba es el gran tema presente y pendiente. Si la administración Biden tiene que levantar la voz alto y fuerte al régimen castrista y decirle, nosotros no vamos a permitir que una base china se establezca en la isla de Cuba. Como lo hicieron con la base de Lourdes. Que le dijeron a los rusos, no se puede una base espía en Cuba. Es lo mismo que hay que decirle a los chinos. Y aquí tienen una voz presente y todo el tiempo recordándoselo de que no es posible tener a los chinos, que son comunistas por cierto, a 90 millas de nosotros. Así que si alguien defiende a los cubanos en este pleno, es una servidora. Junto con Mario y con Carlos. Muy bien. Te queremos Camilo. Un placer. Qué bueno, vemos a Camilo aquí ahora y no en el estudio en Mega. Así mismo. ¡Gracias!